A Galilea Montijo ya le advirtieron que de plano no meta las manos por Inés Gómez Montt. Galilea ya estaba pensando en apoyar a su gran amiga, con todo desde Televisa. Pero desde muy arriba salió la orden de que de plano, mejor ni se meta, porque puede salir más que embarrada. Como lo dimos a conocer hace varios días, Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel están siendo buscados por la policía. Cuando la propia Inés supo de esta noticia a través de sus cuentas oficiales, ella dijo que no sabía absolutamente nada, que ni enterada estaba. Pero aún así en su comunicado quiso aclarar que ella hará valer todos sus derechos para justificarse. Esto nos hace ver que se está contradiciendo a sí misma. Bien dicen por ahí que el que nada debe, nada teme. Inés está mencionando que ella ya se anticipó, preparando su contraparte legal. La que no tardó nada en saltar a apoyar a su comadre fue Galilea Montijo. Al enterarse de esta situación legal, nombre se puso color de hormiga. Ella prometió hacer valer todas y cada una de sus palancas para poder apoyar en los medios a su comadre. Envalentonada y sintiéndosela toda poderosa, se dice que Galilea Montijo empezó a llamar a todos en Televisa para que la empresa de San Ángel le diera su respaldo a su extrabajadora. Para sorpresa de Galilea, casi nadie o de plano nadie quiso meter las manos por Inés. Según lo que mencionaron varias fuentes, Inés ya está en la lona, con los señalamientos que pesan en su contra. Con todo y las negativas que tuvo por parte de Televisa, el día lunes en pleno programa en vivo, Galilea dijo que Inés está muy tranquila. Ella dijo que era una excelente mamá. No sin antes admitir que sí, que aunque la situación está muy complicada. Ante todo, Inés era una mujer de mucha fe y que saldrá adelante. No hombre, Galilea Montijo mejor se hubiera quedado callada. Tras haber utilizado las cámaras y micrófonos de Televisa para apoyar a su comadre sin autorización previa, el apoyo de Galilea hacia Inés Gómez Montt cayó de muy, muy mala manera a los ejecutivos de Televisa. Según lo que mencionaron algunas fuentes, a Galilea Montijo le llamaron tanto la atención, diciéndole que no volviera a hacer eso. A Gali no la dejaron ser la abogada de Inés, ni siquiera en juego. Debido a que la situación de la presentadora de televisión es muy complicada, Galilea Montijo también ya se calmó un poco. Algunas personas se encargaron de hacerle recordar a Galilea Montijo, que ella también ha disfrutado de los costosos viajes, los múltiples regalos y festejos pagados, con el dinero de su entrañable amiga. Como que a Galilea también le cayó el 20 de que ella se ha beneficiado del presunto dinero mal habido. Muy sorprendida y con el ojo cuadrado dejó de insistir. Ahora sí podemos decir que Galilea ya dejó a Inés Gómez Montt a su suerte. Pues a pesar de que Galilea puede que se sienta con todo el derecho y los pantalones en Televisa, este asunto se sale de sus manos y no tiene nada que ver con sus múltiples influencias. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.